¡Ay, ya trae una pichisábana! ¡Echale mi negro! Pero no mames, si tomás no hace este güey por mí, que este güey me quiere secuestrar. ¡Ah, es mi compadre! ¿Yo no, Juanito? ¡Ya, Juan, ya quedó! ¡Eh, güera! ¡Fuera! ¡Que se los ajuste acá, Juan! ¡Si no es corset, Juan! ¡No mames, Juan! ¡No puedes respirar mi hermana, Juan! ¡No mames! ¡Ahí ya quedamos con tu güey! ¡Vamos a ver! ¡Aparte hay un lado como una real sirenita, Juan! ¡Ya está, sirenita! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Que se ahoge! ¡Que se ahoge! ¡Que se ahoge! y luego Vito no me ancha esa bandera que es ahí que es